Hola, bueno, buen día. Mi nombre es Isidro Javier Duarte. Es importante destacar que el lema del año fue instituido por ley provincial y que tiene el lema año 2022, año del trabajo, un medio para el desarrollo de la protección de la biodiversidad y de la recuperación del turismo. Teniendo en cuenta que estos tres temas son ejes fundamentales que ha marcado la Cámara de Diputados, que le ha dado el instrumento al gobierno de la provincia para que puedan ir desarrollando, por ejemplo, hoy estamos en esta hermosa ciudad del Dorado, donde se va a llevar a cabo la primera jornada que tiene que ver justamente con la primera parte del lema del año que es el trabajo como medio para el desarrollo, teniendo en cuenta que, como decía ayer nuestro vicegobernador en la conferencia de prensa, en la historia de la humanidad siempre el trabajo fue importante, fue esencial porque ¿qué hace justamente a resolver las cuestiones económicas de la persona, de la familia? Y hace y busca el ser humano con el trabajo justamente un ascenso social. Lo importante es la convocatoria, la verdad que me llena de alegría ver este grupo de jóvenes que está presente hoy, alumnos, alumnos de cuarto y quinto año de nivel secundario y también alumnos de las facultades, que van a ser los destinatarios de estas disertaciones. Va a haber importantes disertaciones que van a girar en la temática de hoy, justamente no solo el trabajo como conocemos nosotros, sino también el trabajo del futuro, teniendo en cuenta que hoy el ser humano tiene que ir adaptándose a los cambios que se van produciendo en la sociedad, cambios tecnológicos y justamente los trabajos tradicionales que tenían nuestros padres hace 10, 15, 20 años, la fábrica, que nuestros padres ingresaban a la fábrica, ingresaban a trabajar y generalmente se jubilaban en la fábrica, eso ya hoy no es posible porque la realidad social, económica y laboral nos permite que eso se produzca. Pero bueno, tenemos que estar capacitándonos, formándonos permanentemente justamente para que no quedemos fuera del marco o del mercado laboral tan importante para el hombre, tan importante para la mujer, tan importante para la familia.